saludo amigos suscriptores y suscriptoras no olviden suscribirse al canal y dejar tu comentario debajo del vídeo y da like manito arriba sigue apoyándonos que estamos creciendo gracias a ti y a todos a niños y a los niños sigue apoyando nuestra plataforma ayúdanos a crecer que esta plataforma también es de ustedes que vamos a tratar temas diferentes tanto artístico como social y de interés político hoy vengo a hablarle de la colección de lujo que tuvo pablo escobar pablo escobar almacenó una fortuna en vehículos deportivos pero estos vehículos deportivos se vio a que él invirtió 240 millones de euros oigan se bien 240 millones de euros en esos años pablo escobar invirtió en vehículos de carrera porque pablo escobar fue una persona que siempre fue fanático del torneo automovilístico furia sobre rueda pablo escobar siempre fue adicto a los deportes siempre el deporte recibía apoyo de pablo escobar tanto en el dinero y tanto su apoyo personal como él lo hacía como fanático normal como todos pablo escobar su edición grande era por los autos deportivos y las carreras deportivas siempre amó este deporte siempre lo llevó por sus venas antes de convertirse en el patrón del maresco bar ya era conocido en su país por su buen manejo de la motocicleta en su casa de él poblado una mansión con cerca de 2000 metros cuadrados tenía varios modelos de lujos contado motos y automóviles fue las pocos meses de salir de la cárcel cuando el líder del cartel de medellín se inició en el mundo de los reyes gracias al apoyo de gustavo gaviria uno de sus primos y mano derecha ya en 1979 disputó la copa reno número 4 en el circuit en el circuito de tocancipa bogotá corrió en la categoría amateur con el equipo patrocinado por el depósitos cundinamarca y bicicletas osito portando el número 70 en el lomo de su coche y no lo hizo mal en la prueba participaban varias familias de narcotraficantes por eso el mismo escobar bromeaba con rebautizarla como la coca reno según cuenta el escritor luis cañón en su obra patrón vida y muerte de pablo escobar el narco solía fumar antes de la carrera dosis moderada de marihuana para activar su percepción sus sentidos y el nivel de concentración pilotaba los mejores coches gracias a su fortuna en el propio libro se explica que escobar era capaz de tener contento a todos hacia y deshacía usando su dinero influencia publicitaba las carreras para satisfacer a los organizadores e invitaba a hoteles a los asistentes 1979 compró entrada a todos los participantes para un concierto de julio iglesias en cali así creaba un ambiente festivo en cada prueba en la que él participaba aunque no era de todas las que quisiera puesto que sus oscuros negocios le impedían estar centrado en una carrera que le sonreía gracias a prestigiosos puestos en ronda como el premio marlboro trepadores a las parmas o el circuito ricardo mejilla de bogotá coincidió allí con diego montoya el tío del piloto juan pablo montoya con quien libró una animosa batalla fue con ricardo cuchilla london londoño fier amigo de los hermanos ochoa también narco y al que luego intentaría colar en la fórmula 1 pero la fía no le dio la licencia por un incidente con kelt robert y escrestone no quiso saber nada cuando se enteró que el dinero venía de la droga el caso es que el endoño retó a escobar con su chevro le camaro en una carrera en medellín le dio 45 segundos de ventaja pero aquel domingo el patrón lograría una nueva victoria cruzar la línea a sólo 8 segundos ese día fui muy dichoso gané la jugosa puesta en el francas lee comenzaré capo que murió tiroteado en 1993 por desgracia su vida llena de crímenes drogas y crueldad impidió su faceta automovilística floreciente este este fue el capo que o el corredor que desafió a pablo escobar y el desafiar a pablo escobar lo llevó a buscar la muerte todos sabemos que pablo escobar un hombre muro oscuro una persona que no le temblaba la mano para mandar a matar o quitar a alguien de su camino lo que no me cabe es que la marlboro fue los únicos vehículos que fueron que cargaron la marca marlboro fueron los vehículos de pablo escobar ningún vehículo de los otros corredores tenía la marca marlboro ninguno solamente lo de pablo escobar entonces da a entender que la marlboro recibió dinero de pablo escobar dinero sucio la cual conocemos que la marlboro es una marca mundial en cigarrillos con una fama muy grande y pablo escobar tenía una cierta adición y amor a los vehículos y a las carreras deportivas si pablo escobar no hubiese sido un narcotraficante hubiese sido uno de los mejores corredores de vehículos en el mundo supongo yo también le gustaba mucho el fútbol muy amante al fútbol donde invitó grandes sumas de dinero a los equipos de fútbol en colombia y también fuera de colombia cuando había que enfrentar otros países muchas gracias amigos suscriptores sigan suscribiéndose al canal y dejando tu comentario debajo del vídeo muchas gracias por un saludo